Bienvenidos a los resultados de Superastro, jueves 28 de diciembre del 2023. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo, o 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es 5 3 8 5 Signo Géminis Astroluna Y el número ganador es 9 1 3 8 Signo Libra ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! 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 Gracias.